Hola de nuevo, un gusto saludarlos en Alodoc para hablar de salud, de bienestar y de autocuidado. Hemos elegido hablar nuevamente del coronavirus. Este virus que ya sabemos que llegó a Colombia, que hay tres casos confirmados en Medellín, en Bogotá y en Buga. Pero no queremos generar pánico ni alarmar más de la cuenta, pero sí actuar, porque estamos a tiempo. Y con todas estas medidas preventivas podemos evitar que en nuestro país suceda lo que ha ocurrido en otros y que este virus se propague. Así que invitamos para hablar de este tema a un médico, un magíster en Medicina Tropical del CES, y además es voluntario de la Cruz Roja. Él se llama Pablo Uribe, quien tiene mucho conocimiento de esta enfermedad. Adelante. Qué bueno que nos acompañe. Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos. Saludo. No nos saludamos ni de beso, ni de abrazo, ni de mano, por obvias razones, porque estamos en campaña. Así que ojo en sus casas también. Una costumbre que como colombianos es difícil. El que no da la mano es el grosero, el que no saluda de beso es el grosero. Pero por lo menos ahora que estamos con potencial de epidemia hay que tratar de cambiar eso. Así es. Hay que tratar de ser más juiciosos. Muy cierto. Bueno, Pablo, durante todos estos días hemos escuchado mucho acerca del coronavirus, incluso unas medidas que se vuelven repetitivas. Hasta uno podría decir, estamos hablando demasiado del tema, no más coronavirus. Resulta que ya está en nuestro país que las medidas preventivas no sobran. Así que rápidamente vamos a recordar cuáles son esas básicas que tenemos que tener siempre en cuenta, sobre todo en nuestras casas, en nuestros lugares de trabajo, en los sitios donde acudimos, en nuestro día a día. Adelante. De entrada hay que entender que esto no son medidas para el coronavirus. Estos son medidas para todas las infecciones respiratorias que se transmiten a través de secreciones respiratorias. Las gripas que dan, que estamos con gripa, que a todo el mundo le da gripa, eso también se puede evitar si tomamos estas medidas. Lo primero que se recomienda es la higiene de manos, hacer un buen lavado de manos. Higiene al estornudar. Ahora tratemos de no cubrirnos la boca al estornudar, tratemos de cargar un pañuelo o usar el codo. ¿Por qué? Porque yo la mano la uso absolutamente para todo. El codo no lo utilizo para todo. Si cargo un pañuelo lo debería usar solo para cubrirme la boca y no después para limpiar el plato, secar las cosas, porque ahí no estoy haciendo nada. Entonces, con unas buenas medidas de higiene, evitamos que viajen mis secreciones respiratorias hacia la otra persona. Bueno, hay de pronto también un rumor acerca de los tapabocas, no, que están agotados, ya no se encuentran en las farmacias, no sé qué. Finalmente el tapabocas no es para todo el mundo. No. Es para aquellas personas que tengan los síntomas. El tapabocas es para las personas que van a estar en contacto con personas infectadas, personal salud, personal de rescate, familiares de personas que ya están enfermas, y para las personas que tienen síntomas respiratorios que pueden estar transmitiendo no solo el coronavirus, sino otra gran cantidad de virus y bacterias. Las personas que están aliviadas, que no están en contacto con personas enfermas, no es necesario que utilicen tapabocas. ¿Tomar agua constantemente? Siempre es bueno, eso te hidrata. La deshidratación no va a ser la causa de que te dé o no te dé coronavirus. Tomar agua constantemente de por sí es un hábito muy saludable que te va a ayudar en general. Bueno, ¿qué les parece si miramos un video que el Ministerio de Salud está en este momento, digamos que regando por todas las redes sociales, como una manera de prevenir y de alertar? Lave bien sus manos. Este procedimiento le tomará entre 40 y 60 segundos. Humedezca bien sus manos. Aplique suficiente jabón para cubrir toda la superficie de las manos y frótese la palma de una mano con la otra, entrelazando los dedos. Frote el dorso de una mano con la palma de la otra, repita el procedimiento con la otra mano. Frótese los pulgares con movimientos de rotación hacia afuera para eliminar las bacterias. Repita el procedimiento con el pulgar de la otra mano. Frote el dorso de los dedos de una mano con la otra. Lávese bien las uñas de una mano contra la palma de la otra, haciendo movimientos circulares. Repita este procedimiento con las uñas de la otra mano. Elimine el exceso de jabón de cada mano individualmente. Luego enjuague frotando las dos manos. Cierre la llave. Seque cada mano con una cara de la toalla. Bueno, aquí nos enseñó muy claramente la Cruz Roja, cómo hacer un buen lavado de manos, cosa que tampoco es usual que hagamos, ni varias veces al día ni de esta manera. ¿Cuál es la recomendación, por lo menos antes de comer, a levantarnos, en qué momento lavar las manos? La recomendación es cada vez que te contamines las manos, cada vez que entres en contacto con superficies, el botón del ascensor, la billetera, el celular. Pero es muy difícil que la gente se vuelva juiciosa y empiece a hacer un lavado de un minuto cada vez que pase eso. También hay que entender que uno no está al lado de una mano todos los días, todo el día. Entonces, lo ideal sería hacer esto, cuando lleguemos a nuestros trabajos, cuando lleguemos a nuestros hogares, antes de interactuar con nuestros hijos, con nuestras familias, con nuestros abuelitos, para no ir a llevarles patógenos, para no ir a llevarles infecciones. Y que durante el día, antes de comer, después de ir al baño, después de manipular dinero, monedas que todo el mundo ha cargado, tratar de higienizarnos las manos con un lavado, ya sea de por lo menos 20 segundos con agua o con jabón, o el que no está con disponibilidad de un lavamanos con agua y con jabón, se pueden usar soluciones antibacteriales que tengan una concentración de alcohol de 62% hacia arriba. Esa era la pregunta que le iba a hacer, si funcionaba un buen antibacterial. ¿Funciona también tener alcohol? En coronavirus, si han visto que las partículas que quedan en superficies se pueden controlar después de un minuto de la aplicación de sustancias que tengan cloro o alcohol. Entonces, si lavamos los pisos y las superficies con agua con una pequeña cantidad de cloro o con una concentración de alcohol, un gel antibacterial que tenga más del 60% de alcohol, eso es suficiente para eliminar estos virus en esas superficies. Bueno, ¿qué pasa en otras superficies, por ejemplo, en el metro? De pronto hay como un, digamos que un temor colectivo de todos los que están allí porque son aglomerados, porque no hay espacio, porque el que está al lado pues estornuda, tose, bueno, en fin. ¿Cómo no generar alarma en sitios como estos, en lugares públicos así? La fuente principal de contagio es las manos. Las partículas en el aire se pueden quedar más o menos 10 minutos y no avanzan más de un metro. Si yo me siento acá y estornudo, no te van a llegar las partículas a ti. Si me hago más cerquita y hablamos, sí me van a llegar las partículas. Entonces, a menos de que tú tengas un contacto muy estrecho, la principal fuente de contagio van a ser las superficies. De mi mano a tu mano, de mi mano a la zanahoria que decidí no comprar, pero que después tú sí compraste. De mi mano a la manzana que decidí no comprar, pero que después alguien más compró, metió en su nevera. En climas bajos, el virus puede permanecer infectante hasta 20 a 28 días. En clima ambiente, como el metro, como el bus, como la calle, puede durar infectante más o menos 9 días. Entonces, tratemos de lavarnos las manos porque no es tanto el que me está respirando, sino donde están quedando esas partículas. Yo estoy tocando esa superficie, me estoy llevando la mano a la cara y estoy llevando esas partículas y yo mismo me estoy infectando. Entonces, lo principal es higienizar las manos, no estar todo el día cogido de la baranda del metro y después empezar a tocarme la cara, a tocarme la nariz y la boca, porque esa es la forma en que me voy a infectar. Bueno, Pablo, lo invito al monitor. Vamos a analizar o mejor a mirar algunos de esos mitos, digamos, que rondan en las calles y que hoy podemos desvirtuar aquí luego de su conocimiento. ¿Se puede matar este nuevo coronavirus en 30 segundos con un secador de manos, por ejemplo, como el que usamos en los baños públicos? No, el calor es bueno para el virus. El virus de... el calor no lo inactiva, el calor lo deja funcionar. Lo inactiva el agua, el jabón y el frote, o sea, que más que el secador es lavarse bien las manos. Muy bien, ¿puedo reutilizar una mascarilla número 95, que es de las sofisticadas, de las buenas, puedo lavarla, esterilizarla y luego con un desinfectante de manos, digamos que estar libre de este virus? La mascarilla N95 no la necesitamos para este virus porque se transmite por gotas. La mascarilla N95 es para enfermedades que se transmiten por aerosoles, que son partículas más pequeñas. Ella se puede usar ocho horas de uso si la cuidamos. Si la estoy colgando y la estoy dejando quietica al lado del paciente que estoy viendo. Si la lavo, si la doblo, si la manipulo, estoy rompiendo ese filtro y me está dejando de funcionar. ¿También se puede matar el nuevo coronavirus rociando el cuerpo con alcohol o con cloro? Más que todo es para superficies, pero sí se pueden usar soluciones con alcohol para matar el virus. No tanto para bañarnos, sino para lavarnos las manos, que es lo que más estamos infectando. El resto es lo mismo, agüita y jabón es suficiente para eliminar el virus de la superficie corporal. Bueno, ¿y qué pasa con ese mito de recibir una carta, un paquete, mercancía procedente de China? ¿Podría venir ahí el virus? La mayoría del correo tiene una cadena de custodia de higiene que hace poco probable esto. No te voy a asegurar que no pueda pasar, pero digamos que hay más medidas para asegurar que ese paquete que viene de China esté impecable. No puede asegurar que la persona que pasó en el aeropuerto de Bogotá al lado de una persona que venía de un país contagio de la enfermedad esté desinfectado. Entonces, el correo no es la forma más frecuente de contagio de estas enfermedades. ¿Los animales de compañía, las mascotas, ellos pueden propagar este virus? Hasta ahora no se ha visto que los animales domésticos o salvajes estén contagiando la enfermedad. Continuamos con los mitos. ¿Las vacunas contra la neumonía protegen? No, son virus completamente diferentes. Pueden evitar que me den neumonía y que estando bajo un sistema inmune comprometido me afecte otra enfermedad, pero no tienen ningún efecto directo. ¿Podríamos enjuagar regularmente la nariz con solución salina y así evitar que este virus entre? No, porque vas a irritar la mucosa de tu nariz y vas a hacer que sea más fácil para un patógeno ingresar en ella. Bueno, dicen por ahí que comer ajo puede ayudar a prevenir esta infección del coronavirus. Hasta ahora no he visto ninguna evidencia al respecto, pero tampoco te voy a decir que haga daño. Así que si les hace sentir mejor comer ajo, coman el ajo que quieran. Esto es bien importante porque dicen que el nuevo coronavirus afecta a las personas de edad, a las mayores. ¿Quiénes son los más vulnerables? Los más vulnerables son las personas mayores y las personas con enfermedades del corazón, de la presión, del azúcar, pero todos somos susceptibles. Si yo digo, yo estoy joven, a mí no me va a pasar nada, después entro en contacto con una persona mayor, sea mi abuelito, sea una persona mayor que nada tiene que ver conmigo, le puedo llevar la enfermedad y la perjudico. Entonces el control de epidemias es comunitario, no es del individuo, uno no se puede poner a pensar, los niños no tienen riesgo de morir, entonces que se infecten, ¿qué importa? Porque ellos van a llevarle la enfermedad a otras personas y eventualmente se le contagia a tanta persona, llega a las poblaciones vulnerables y están los desenlaces graves. Pero entonces sí podemos decir que en este caso los adultos mayores son los más vulnerables, son los más propensos a presentar formas graves de la enfermedad, pero todos somos susceptibles a adquirir la infección. Bueno, y finalmente, ¿hay algún medicamento que nos sirva para prevenirlo? Los virus en su mayoría, porque hay algunas excepciones, son autolimitados, eso quiere decir que el cuerpo solo los controla. En el 80% de los casos de coronavirus son cuadros leves a moderados, eso quiere decir que son pacientes que en su mayoría se van a poder manejar de forma ambulatoria, no necesitan quedarse en un hospital, se van a manejar con tratamiento para el dolor, para el malestar, te lo voy a poner en un término que no le gusta a los pacientes, se van a manejar con acetaminofén, porque es un medicamento seguro que controla los síntomas. ¿Que los síntomas son finalmente los de una gripa muy fuerte? No necesariamente, los síntomas, lo que prima la primera semana, las primeras dos semanas, esto seca y dolor de garganta, como los que pudo haber sentido cualquier persona en el último año. En las formas moderadas, después de dos semanitas, empieza a aparecer una dificultad para respirar, y en las formas severas, después de eso, ya hay compromiso en los pulmones y es cuando los pacientes terminan hospitalizados para ayudarles a respirar bien. Bueno Pablo, ¿qué tan cierto es tomar jugo de naranja, consumir vitamina C para prevenir este tipo de infecciones? ¿Funciona? Todo eso son hábitos de vida saludable, una buena alimentación, no solo vitamina C, sino rica en vitaminas y minerales, va a mejorar mi sistema inmunológico y va a favorecer que no me den infecciones, pero cargarme de vitamina C en este momento no va a evitar nada. Bueno Pablo, lo invito a que nos sentemos, a que sigamos conversando, la Cruz Roja ha hecho un esfuerzo grande, una campaña bonita, al igual que lo está haciendo la Secretaría de Salud de Antioquia, de Medellín, la gobernación, están todos fusionados, haciendo un trabajo en equipo, incluso durante esta mañana el alcalde de la ciudad recorrió la red hospitalaria para cerciorarse de que efectivamente se cumpla este protocolo que es liderado por el Ministerio de Salud. Queremos hacer un llamado, una invitación importante, y es que la Cruz Roja envía mejor un mensaje a todos los usuarios, a la gente que está usando la línea telefónica, sobre todo para llamar, para que tengan en cuenta lo siguiente, aquí está el mensaje. La Cruz Roja colombiana se permite informar a toda la ciudadanía que no se encuentra prestando servicios de toma de muestras, en el laboratorio, ni desarrollando jornadas relacionadas con limpieza y desinfección con relación al coronavirus. Esta información se la damos porque al parecer personas inescrupulosas están haciendo uso indebido del nombre y el emblema de la Cruz Roja, lo cual se constituye en una franca infracción al uso debido del emblema, tal como está contemplado en la ley 875 de 2004. Por tal razón, hacemos un llamado a toda la ciudadanía para tener todas las precauciones, ya que no estamos prestando este tipo de servicios y adicionalmente los servicios que ofrecemos con nuestro personal, con nuestros voluntarios, están enmarcados en nuestra misión institucional y siempre nuestros funcionarios empleados van debidamente uniformados, el uniforme institucional y con carnet institucional. Recuerden, el uso indebido del emblema por personas que no están autorizadas a la luz de la ley, se constituye en un acto de violación a la ley y por tanto tiene sanciones a la luz de la norma colombiana. Estás viendo Alodoc. Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte, en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente. Tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas, una micro gota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado, esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. Este sí era el video del ministerio a propósito de este tema. Hoy el alcalde de la ciudad también solicitó unos recursos al ministerio de salud para reforzar el equipo de atención ante una posible propagación de este virus de coronavirus. Incluso 40 personas llegan aquí también a nuestra ciudad para estar atentas de este tema. Bueno, Pablo, seguimos hablando entonces de prevención, de alerta. No queremos generar pánico, no queremos alarmar más de la cuenta. Usted me decía hace unos minutos, es que estamos a tiempo, es que lo podemos evitar. Así de preparados estamos. Estamos en un momento preepidémico. Los tres casos que hay en Colombia se contagiaron afuera. Todavía no hemos visto que nos estemos contagiando acá adentro. Entonces, si somos juiciosos con medidas tan simples como la higiene de manos, como la higiene al estornudar, como las personas que hayan llegado del extranjero o hayan estado en contacto con uno de estos tres casos que tenemos y presenten síntomas, inmediatamente ponerse en contacto con el sistema de salud para que los manejen, para que los controlen. También evitamos propagar la enfermedad y evitamos llegar a medidas drásticas, como se están viendo en países donde ya están en un momento epidémico. Nosotros estamos antes de la epidemia. Y si logramos hacer estos cambios, si logramos cuidarnos, si logramos ser juiciosos, podemos controlar de cierta forma la epidemia, que yo creo que es inevitable que llegue, pero podemos hacer que llegue a una mayor escala y no nos afecte tanto. Exactamente. Usted me dio pie para recordarles que por directriz también de la Secretaría de Salud y de la Administración Municipal y Departamental no debemos acudir a estos sitios de urgencias y de emergencias por una simple gripa. Recuerden que la indicación es comunicarse con la línea 123 y solicitar allí, digamos, ayuda. Hay una entrevista telefónica, ya ellos deciden si visitar o si darle un tiempo, digamos, estimado de una o dos semanas a que evolucione el tema. Ellos hacen la evaluación pertinente, pero no debemos colapsar estos sitios de atención de salud, porque de hecho ya se mantienen bastante llenos con la demanda que hay en la ciudad, pues no los vamos a aglomerar más en caso de no ser necesario. Y también conciencia con las demás personas. Como te decía, el 80% de los casos van a ser leves a moderados. Así tú hayas llegado al extranjero, tengas síntomas gripales, perfectamente tienes la infección. Si te vas a un sistema de urgencias que está lleno de viejitos y personas con enfermedades de base, probablemente si ellos se contagian, ellos iban a ser muy propensos a terminar en un desenlace grave. A no poderlos superar. Entonces ponernos en contacto con el sistema de salud y que ellos nos orienten. Listo. Listo. Y les recordamos que esta llamada al 123, por favor, es en serio. O sea, hay un reporte de cerca de 18 mil llamadas a esta línea telefónica y solamente de ellas 7 mil son realmente importantes o realmente se ocupan para un caso el que debe ser. Entonces hacer un uso racional de esta línea y realmente solicitarlo cuando sea necesario. También queremos contarles, Pablo, que hay un parte de tranquilidad por parte de entidades también de la ciudad como el metro. Pero sabemos que muchos están angustiados por la incomodidad del metro porque de pronto pues están ahí en tumulto, en aglomerados. Sienten que la infección está rondando y que el virus está en el aire. Pues miren estas indicaciones que nos dan desde allá para que estemos un poco más tranquilos y vamos a prevenir entre todos. Buenos días, mi nombre es César Ubeymar Guerra. Soy profesional 1 del área de trenes y soy el encargado de la coordinación del contrato de aseo de todos los vehículos de los diferentes modos de transporte de la empresa metro. ¿En qué consiste el contrato? Bueno, el contrato consiste en hacer diferentes actividades de limpieza y desinfección, no solamente a los metros, también a los buses de la línea 1, línea 2, al tranvía y a las cabinas de los diferentes cables que tenemos en la empresa. ¿Cuánto sea que hay otros lugares donde se atienden? ¿En qué otros lugares se atienden? Entonces, las actividades de aseo se realizan en los patios de Bello. Tenemos tres turnos, turnos en la mañana, turnos en la tarde y turnos en la noche. Las actividades más fuertes se hacen en la noche. En el día tenemos en servicio comercial que abordan las personas aquí en los retornos, no solamente aquí en la línea A, sino también en la línea B. También tenemos actividades en servicio comercial en los diferentes cables y también en los tranvías y en los buses. ¿Cuál actitud al bus realiza esta actividad? Esta actividad es diaria, todos los días no para durante servicio comercial desde las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche, todos los días, de lunes a domingo. ¿Qué consiste esa limpieza? Bueno, la limpieza, el procedimiento de limpieza consiste en que en las diferentes actividades que se hacen de aseo, comprende quitar todo lo que son las partículas del tren de polvo y todos los agentes que generan de pronto contaminación con elemento químico que contiene amonio cuaternario de quinta generación, con el cual se garantiza una correcta desinfección de todas las superficies de los vehículos. Las superficies, ¿cuáles son? Las sillas, los vidrios, las puertas, todo lo que son los poliésteres y lo más importante, los tubos de sujeción. Importante, esto es entonces un parte de tranquilidad también que da el metro de Medellín ante todo este sistema de movilidad, que aunque es de mucha congestión y de mucha gente, pues están tomando las medidas preventivas. Pablo, ¿qué es pasar de una fase de alerta a una fase de contención que es en la que estamos en la actualidad en la ciudad? Pasar de una fase de alerta es de estar preparados de algo que puede llegar a una fase de contención de algo que ya está acá. Sabemos que tenemos un caso confirmado de alguien que llegó con el virus, sabemos que el virus llegó acá. Ahora lo que tenemos es contenerlo, evitar que le pase a otras personas, evitar que le llegue a otras personas. Las medidas no son únicas, no es listo fase de contención, pasó todo eso. Son progresivas dependiendo el estado de la enfermedad, la cantidad de casos, la cantidad de casos nuevos, la cantidad de contagio. Se van modificando las medidas y son las autoridades de salud las que nos definen esas medidas. Las que en su momento dirán si se debe cambiar alguna actitud en cuanto a eventos masivos, en cuanto a la actividad escolar, eso ya lo definen. Las autoridades de salud según el momento infeccioso en que nos encontremos, según la cantidad de casos que tengamos y cómo se esté propagando la enfermedad. Bueno, Pablo, vamos a recibir esta llamada de Julieta Castañeda. Buenas tardes, gracias por llamar a la DOC. Sí, a lo buenas tardes. Adelante. Yo quiero saber si el tema ahora de lo del coronavirus y sumado a la situación ahora ambiental de la ciudad, pues si de pronto podría ayudar a que el coronavirus, digamos que se pudiera desarrollar más. Y en ese caso, pues, ¿cuáles son las recomendaciones para nosotros? Julieta, gracias. Yo creo que esto lo hemos pensado muchos, Pablo, y es, estamos en contingencia ambiental, tenemos una capita de nubes que está tapando esas partículas. ¿Se podría propagar más el coronavirus a raíz de esta emergencia? La contaminación como tal no va a hacer que el virus se propague más, o sea, él no se va a pegar a las partículas contaminantes y va a viajar más. Pero los contaminantes sí pueden irritar el sistema respiratorio y favorecer cualquier infección, sea por COVID-19 o cualquier otra infección respiratoria. El estar inflamado, el tener afectada tu vida respiratoria, lo puede afectar. Muchas veces las medidas que se toman antes favorecen que no se transmitan esos virus porque son medidas de protección de la vía aérea. Bueno, Pablo, finalmente entonces vamos a darle un par de tranquilidad a nuestros televidentes, luego de todo lo que hemos conversado, de las medidas de prevención que hemos escuchado mucho y que lo seguiremos haciendo por estos días, porque seguramente que de estas salimos y lo vamos a superar. Todavía no, no lo estamos transmitiendo uno a otro en Colombia, todavía no lo hemos visto. Entonces estamos a tiempo a modificar nuestros hábitos, a ser conscientes. Yo insisto, la epidemia no la evita el individuo, la epidemia es algo comunitario. No me cuido solo porque no quiero que me dé el virus a mí, me cuido porque quiero que a los que me rodean, que a mi comunidad, que a mis cociudadanos no les dé la infección. Entonces tenemos que ser juiciosos, no solo por mí, sino por el otro. Así es, pensamiento colectivo. Gracias, Pablo, por acompañarnos en Alodoc. Ustedes también por estar ahí atentos. Vamos a seguir hablando de coronavirus, pero de otros temas, por ejemplo, de propuestas que está haciendo el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo. Aún no lo ha dicho el Ministerio de Salud, pero por ejemplo, de manejar horarios flexibles, del teletrabajo, de permanecer en casa algunos días, de evitar reuniones, conglomerados. Estos temas los vamos a desarrollar en Alodoc. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.